Los empresarios del turismo y la hotelería tendrán un significativo alivio en impuestos durante 2020 y líneas especiales de crédito, según un paquete de medidas anunciado por el gobierno nacional. Aunque eso suena a buenas noticias, analistas consideran que es pan de hoy y hambre de mañana. Igual tratamiento se le dará a negocios de restaurantes, bares, discotecas, gimnasios y empresas que generan una cantidad importante de empleos, como las de calzado, confecciones, muebles y organización de eventos. La exención del IVA a todos los servicios turísticos y hoteleros hasta el 31 de diciembre. En segundo lugar, la suspensión temporal de la sobretasa a la energía hasta diciembre de este año en los temas de alojamientos y parques temáticos y de recreación. De la misma manera, presidente, la eliminación del anticipo de renta al sector del turismo. Eso incluye alojamiento, agencias de viajes, transporte aéreo. Y también vamos a tomar la decisión de aplazar la contribución parafiscal de turismo, buscando darle caja a este sector que tanto lo necesita en este segundo semestre. Pequeños y medianos negocios que están casi en la quiebra participarán en la lista de beneficios tributarios. Estamos incluyendo una exención de IVA a los restaurantes que operan como franquicias. Esto es un beneficio para todas las heladerías, restaurantes, pastelerías, panaderías, de aquí al 31 de diciembre. Los arrendatarios de locales comerciales podrán terminar sus contratos pagando una mínima indemnización y se facilitarán las reestructuraciones empresariales. Se va a permitir temporalmente la terminación unilateral del contrato de arrendamiento con tres principios, presidente. El primero ya estaba en el decreto 579, que significa insistir en que el arrendatario y el arrendador lleguen a un acuerdo con una penalidad máxima que sea la tercera parte de lo originalmente pactado, buscando también facilitar este proceso, pero sobre todo con una cultura de pago. El gobierno creó líneas de crédito para actividades turísticas y proyectos de emprendimiento dirigidos por mujeres. En cuanto a la reactivación del sector comercio y servicios, esta semana 16.900 empresas solicitaron el aval de sus protocolos de bioseguridad y 11.000 lograron la autorización respectiva.